Ahora deseo entonar nuestro hindo nacional. Mi patria eres tú, gran austro-hungría. Obedece a tu rey. El archiduque ha muerto. ¿Qué? ¿El archiduque ha muerto? Y el imperio ha dejado de existir. ¿Qué ha pasado luego? La Primera Guerra Mundial. ¿Y luego? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y luego? El periodo de posguerra. ¿Y luego? La Guerra Fría. ¿Y luego? Y luego. ¿Y luego? La Unión Europea. ¿Una Unión Europea? ¡Cielo Santo!